Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina, gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras, gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías, gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste, gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas, gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti, gracias por haberme conservado la vida y por haberme dado techo, abrigo y sustento. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras Señor, pero te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no desfallecer y caridad para amarte cada día más y para hacerte amar de los que me rodean, dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad, dame Señor lo que tú sabes que me conviene, que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas y que me hayes siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad, derrama Señor Señor, tus gracias sobre todos los que amo y conceder tu paz al mundo entero, que sea. Gracias Señor, gracias Señor, amén.